Por un camino inmortal Entre las sombras escondidas Nos ocultábamos Sentíamos un encierro Sin darnos cuenta de que Habíamos nacido Tiramos hacia el infinito Desde aquí a la eternidad Desde siempre Buscando en la distancia No había luces ya Siguiendo la esperanza Nuestras manos adoraban Las puertas de una guitarra Se brilla su compañía Las banderas loca y negra El presagio de una música inmortal Eres nuestro simbolo No te defraudaremos Levanta tu burro y Vintemos con fuerza La guitarra La guitarra La guitarra No te defraudaremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!